¡Hola, profe! ¡Hola, profe! Profe, vamos a trabajar en libros o cuadernos. ¡Hola, profe! Profe, no le voy a envolver la pelota. ¡Hola, profe! Como es mal. Está silenciada, profe. Profe, profe, está silenciada. Así más bien, le pega la cinta y ya. Y va creciendo. Que entre más grande, entonces el papel ya... Profe, yo creo que ya... Más. ¿Más? ¿Lo ven? Así. Muestra es la de Juan. Mire, se me cayó, se me acabó el papel. ¿Ya le pegaste cinta? Ya le pegué cinta. Quedó bonita y brillante. Pues sí, le quedó plateada, le quedó bonita. Y se vuelve pesada y parece de metal. El color favorito, plateado. ¿Plateado? Ajá. ¡Ay! Luego, ¿qué le puede hacer a Juan Pablo? La puede pintar. Como no tiene... La puede pintar. La puede pintar. La puede pintar. Porque si le ponen cinta, se dañó con la cinta. Y además... No, pero no pasa nada. No, no pasa nada porque por detrás está bien. No, no pasa nada. 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 Con la cinta no sirve. Profe, ¿cierto que con la cinta no se puede pintar? Ya no coge la... No coge la pintura. ¿Pero le puede hacer un poquito más del papel? ¿Y le pinta el papel? ¿O le puede hacer lo que quiera? Se pinta y se le pone cinta. No, Luchi. Es que él puede pintar y poner cinta. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Al uno a la vez. 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 Oído, oído, oído. Chicos. Voy a poner la cámara para poder acomodar el computador para que pueda ver mejor que acá. Ya me está dando solo entonces. Juan Chala. Juan Chala, pero ¿cuándo le creció la barba? ¿Pero qué? No. Hola Juan David. Ahí. Juan Chala. ¿Qué le pasó a Juan David? ¿Se creció o qué? ¿Qué se hizo? Juan David. ¿Cuándo le creció la barba? Bueno, oído. Póngale cuidado. Chicos. Prestamos atención, por favor. Para la pelota, no se compliquen pintándola. Si la quieren de un color, usen un color, un papel que sea de un color. ¿Listo? Ah, quiero saber. Un color y así ya pueden pegarle la cinta y queda de un color. Un color. Ya para que no me puede quedar. Ya para que no me puede quedar. Chicos, entonces, por favor, vamos ya a conectarnos con... Oído, oído. Vamos a conectarnos ya entonces con matemáticas. Cuaderno y libro de matemáticas, por favor. Matemáticas, joven. ¿Listos? En la clase pasada estábamos hablando de... De los múltiplos de un número. Mamá, necesito el cargador del... ¿Listo? En la clase pasada todos ya tienen esto en el cuaderno, ¿cierto que sí? Juan Piz, hay que escribir esto en el cuaderno. Matemáticas. Los demás ya todos tienen escrito esto, ¿cierto? Que fue lo de la clase pasada. Sí. Sí, bueno. Sí, ya todos. Yo también lo tengo. Entonces, vamos a colocar... Vamos a hacer esto. Recuerden cuáles son los múltiplos de un número, chicos. Profe, ¿vamos a hacer algo de la página o del cuaderno? Las dos, las dos. Vamos a ver qué alcanzamos a hacer. A ver, en el cuaderno... Ah, pero presten atención primero. Recordemos... Recordemos cuáles son los múltiplos de un número. Los múltiplos se obtienen al multiplicar ese número por los números naturales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí estamos hablando del 5. ¿Cuáles son los números naturales? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿cierto? Sí. Entonces, esto... Yo multiplico, por ejemplo, el 5 por 0. Y el resultado, ese es un múltiplo del 5. Por ejemplo, 5 por 0 me da 0. Quiere decir que 0 es múltiplo de 5. 5 por 1 me da 5. Quiere decir que el múltiplo... ¿Eso lo hicieron en el cuaderno? Sí, mi amor. Ah. Bueno. Entonces, quiere decir que el 0 es múltiplo de todo, ¿cierto? 0 siempre es múltiplo de todos los números. Porque al multiplicarse por 0 da 0. Y todo número es múltiplo de sí mismo. Entonces, si multiplico el 5 por 1 me da 5. Quiere decir que 5 es múltiplo de 5. No sé, son números que usted tiene allá abajo los de 3 por 1. Es que esos son los que vamos a hacer ahorita. ¿Listo? Entonces... Recuerden también que los múltiplos de un número son infinitos. Que no tienen fin. ¿Listo? ¿Nunca se acaban? No. Entonces, en este caso vamos con el 3. ¿Sí? Esta es la tabla del 3. No, F. Señora. ¿Tengo que escribir eso en el cuaderno? Sí. Sí, señora. Entonces, el 3... Esta es la tabla del 3. El 3 yo lo multiplico por los números naturales. Mira, acá están los números naturales. ¿Sí? Y estos resultados, entonces, son los múltiplos. Estos resultados que me dan. Ese producto que me da de multiplicar un número por otro. Este es el que decimos que es el múltiplo. ¿Listo? Entonces, en este caso, miren, ¿cuáles son los múltiplos de 3? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 y siguen. No terminan. ¿Listo? En este caso lo vamos hasta ahí. Pero recuerden que no se terminan. ¿Bueno? No terminan. Entonces, hoy, por favor, vamos a escribir eso en el cuaderno. Eso. ¿Listos? ¿Profe, tengo que hacer esto? Sí. Todos, por favor, están copiando esta tabla y indicamos que esos son los múltiplos de 3. No terminan, peseATIONS16 y estamos screaming la fecha. ¿Profe, tienes que prevenir las fechas? Hoy estamos a 24. 24. de agosto de 2021. 22. De agosto de 2020. Hoy es lunes, ¿no? Sí, señora. Sí. Sí, señora. Es de rojo, profe. Listo. ¿Cómo hago aquí para... ¿Profe escribimos múltiplos de tres? ¿Debajo de la fecha? No. ¿Así cómo está acá? O sea, de una... Tres por uno, tres, ¿eh? Sí, señor. ¿De mi, profe? Sí, así va. Bueno, profe. Gracias. 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 Juan Pablo. Juan Pablo, mira. ¿Cómo tú tienes que escribir desde acá arriba? ¿O tú ya tienes copiado esto? ¿No? Llegó mi tío Walter. Llegó mi tío Walter. pregunta. Por favor. Juan Pablo, ¿qué estás escribiendo? ¿Señor? ¿Qué está escribiendo? La fecha. ¡Señor! Juan Pablo, ¿qué estás escribiendo? La fecha. ¡Señor! ¿Los números son infinitos? ¡Oh! ¿Ustedes ya tenían copiado eso? Sí, nosotros ya lo teníamos copiado. Yo ya lo hice. Hace como el viernes, ¿cierto, profe, que lo hicimos? Sí. Mayden, mira, nosotros tenemos copiado... ¿Cómo finish? Hasta acá, esto ya estaba copiado de la clase pasada, ¿se acuerdan? Pero puedes bajar... Esto, esto. Esto que estoy mostrando ahí. ¿Listo? Mayden, esto ya estaba copiado. Todo. Hasta los múltiplos de los números son infinitos. Y hoy, entonces escribimos esto desde la fecha. Lunes 24 de agosto. Y las tablas... La tabla de tres para sacar los múltiplos del tres. Profe, finish. Profe, ¿puedes subir un poquitito? Entonces... Ya. ¿Listo, profe? ¿Listo, profe? Terminé. Finish. A ver. Siete. Profe, finish. Muy bien. Muy bien, Sarita. Muy bien, Sarita. Bueno, chicos. Hola. Es igual a 24 como el lunes 24. Sí. 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 Profe, ¿puedes subir un poquitito? ¿Profe, no ponemos nada de título? No, así como está, ¿eh? Porque es para... Estamos continuando el tema. Sí. 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 Listo, ¿cómo van? ¿Quiénes acabaron? Profe, Sara. Sara, Profe. Profe, Mati. Santiago. Listo. Muy bien. No. 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 Gracias. También. Chicos, ¿cuáles serían los múltiplos de 4? ¿Qué me dicen? 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 8 por 3, 2. Entonces, no, pero dígame los múltiplos. ¿Cuánto son? ¿Acuerda de que empezamos? 8, 12. 8, 12. 8, 12. Oído. Y empezamos a, ah, bueno, aquí nos faltó, ¿sabe qué? 3 por 0, chicos. ¿3 por 0? 3 por 0, claro. 3 por 0. Acuérden que 0 es múltiplo de todos. No me cabe en el inicio. Póngalo al final. Sí, profesor. Y, Chero, una pregunta, ¿será que yo te puedo decir los múltiplos del 4? Claro, empezamos con el 0, ¿no? Ah, o sea, desde el 40. 0, 0. Ah, 3. Un múltiplo de 4, 0. ¿Cuál más? Por 0, 0. Digo, 4 por 0, 0. 4, 0. Yo también te las digo. No, dime solamente los múltiplos. 4, 26. 4, 26. ¿No fue esto que escribí? Ay, ¿ya tan detenido múltiplos de 4? Sí, mi amor. Solo dígame los múltiplos, los múltiplos. No, por 9. 4, 8, 12. 4, 8. 12, profe. 12, 16. Muy bien. 6. Listo. 24. 6. 28. Eh, 16. 32. 20. 12, 20. 24. ¿Qué más? 4, 8, 16. 20, 24. ¿Cuál más? 12, 22. Ajá. 8. ¿Cuál más? 32. 32. Ajá. 36. Muy bien. Y 40. Y sigue. No digan, no digan y 40 porque ahí sigue. 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 Sigue, como están, es del 4, entonces ¿dónde? Cuarenta. Como son los múltiplos del 4, pues son de 4 en 4, miren. ¿Listo? ¿Listo? Son todos los resultados. En 49. Sí. Sí, padre. Y tus padres. ¿Listo? 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 Profe, hasta 44. Sí. Y puntos suspensivos, quiere decir, ¿qué siguen? ¡Listo! ¿Hasta 140? ¿Cuántos números? Acuerden que no terminan. No tienen fin. Siguen y siguen y siguen. Así como todos los números no tienen fin. ¿Listo? ¿Hasta 140? ¿O no sé cuándo? No tiene fin. En este momento lo hablan copiado hasta el 44 nomás y puntos suspensivos, quiere decir, ¿qué sigue? ¿Listo? No se nos olviden los punticos suspensivos, tienen el que sigue. Profe, así sería el número infinito. Profe, acabé de escribir los... Junticos. Junticos. Profe, mira, Sara. Muy bien. Muy bien, Sarita. Profe, una pregunta. Señora. ¿Por qué los números del múltiplo de 4 son infinitos? Porque como... Porque como los números... Espérate, espérate. Ahorita, chistón. Los múltiplos los obtenemos al multiplicar. Entonces, por eso no tienen fin. Porque nosotros no... Igual ustedes ya saben que los números... ¿Es como los números hasta el fin? No. Son infinitos. Todos los números son infinitos, ¿sí? Los números son infinitos. No tienen fin. ¿O sea, los que no son de verdad? Ajá. Pero, ¿cuál es el número? No existen los números. No, los números... Oído, oído. Profe, ¿puedes hacer este número? ¿200.240? No. Profe, una pregunta. ¿Allá donde están todas esas líneas azules, ¿Allá donde están señalando al múltiplo de texto? ¿Allá donde tiene múltiplo de texto? Claro, porque ahí estoy dando, indicando con la flechita que estos que están en rojo son múltiplo de tres. ¿Listo? ¿Ya no hay ollita? ¿Ya está? Profe, 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 como a mí no me cubrieron, los tuve que hacer en dos filitas y no sé cómo hacerle ahí las rayitas. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Muéstrame. ¡Qué una gallita! ¡Qué una! ¡Qué una! ¡Qué una gallita! ¡Qué una! ¡Qué una! ¡Qué una! Pues a ver, ahí tú los partiste, tienes que colocar, o sea, coloca los múltiplos que son de rojo, colócalos en rojo y señala con la flechita algunos hacia el título que dice múltiplos de 3, ¿listo? O sea, colocas estos múltiplos todos en rojo y haces algunas flechas indicando que esos son múltiplos de 3 y escribes múltiplos de 3 al frente. Bueno, muy bien. Necesito, chicos, todavía tenemos tiempo, mirar en el libro. Profe, que está acá mi reanel. Sí, tenemos nueve minutos. Profe, ya acabé. Nos quedan once minutos. Entonces póngale cuidado. En el libro, en la página 161. Chicos, en la página 161, 161, dice el primer punto, escribe en tu cuaderno 4 múltiplos de los siguientes números. Bien, entonces, dice del 5, del 9, del 11 y del 15. Entonces, escribámoslos acá de una vez. Múltiplos del 5, ya los tenemos ahí arriba, ¿cierto? Profe, 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 profe. Una pregunta, una pregunta, profe, una pregunta. O sea, el primer punto lo hacemos en el cuaderno. Sí, sí, porque toca en el cuaderno. Página 161. Página 161. Buenos días, profesor. Buenas tardes, profesor. Tengo que hacer lo que está ahí en el cuaderno. Es que yo acabo de entrar tarde. Sí, señorita. ¿Me lo puedes subir, porfa? Los múltiplos de tres. Los múltiplos de cinco. ¿Cuáles eran los múltiplos de cinco? Mirena, no hemos terminado clase. Tengo que terminamos a las dos y cincuenta, ¿cierto, profesor? Sí, señora. Son las diez y cuarenta y doce. Son las doce y cuarenta, sí. Faltan diez minutos. Entonces, en estos diez minutos hacemos este punto, ¿qué? Uno de la página 161. Ahí está. ¿Listo? Profe, ¿me lo puedes subir, por favor? Profe, se les toca escribir a la guía donde te dice, página 161, múltiplos de cinco. En el cuaderno, profe, toca escribir eso. Ajá. Entonces, ¿cuáles eran los múltiplos de cinco? Página 161. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles serían los múltiplos de cinco? Empezamos con cero. Cero, cinco. Cero, cinco. Acuérdense que como son los de cinco, ¿van de qué? Cinco en cinco. Doce, quince. Quince, diez. ¿No? Doce, le puede bajar. Quince. 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 Sí. Veis. Cuenta. Cinco. Cinco. Cuenta. Treinta y cinco. Treinta y cinco. Cuarenta. Cuarenta. Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Cincuenta. Cincuenta. Cincuenta y cinco. Y sigue. ¿Sí? Y sesenta y sesenta y cinco. Sí, ahí sigue. Cincuenta, sesenta, sesenta y cinco. Detente y ahí sigue. Y nunca lo acabamos. Nunca. ¿Listo? Ahora, los múltiplos de nueve, dice ahí. Múltiplos de nueve. Es una pregunta. Dime. Eh, o sea, la página sesenta y uno es una tarea. La página ciento sesenta y uno es la que estamos haciendo. ¿Profes? ¿En 20 puntos? Sí. ¿Le tenga más espacio al que hay casi el múltiplo de nueve, casi el esquisto? ¿Estás pegado? Ahora voy en los múltiplos de cuatro. Dale, pues. Yo también, profe, voy en los múltiplos de cuatro. Espere, yo subo más. Profes, sube, por fin. Espere, para aquí. ¿Qué pasa? Bueno, ahí Samantha puede mirar y ahí todos pueden mirar. ¿Listo? Entonces. Profes, ¿puedes subir? Es que como por allá hay unas cosas escritas que tengo que escribir largas. ¿Cómo así, Samantha? O sea, ¿tú lo subiste? Lo de hoy es de acá. ¿Te puedo decirlo así? ¿No entiendes? Ah, sí. Espera un momentico, Juanita. Samantha, mira. Lo de hoy es desde acá es la fecha. Porque esto de arriba ya lo hicimos la clase pasada. ¿Papá, no estoy haciendo 60? ¿Papá, no estoy haciendo 60? ¿Papá, no estoy haciendo 60, por favor? Esto se supone que ya lo tienen copiado en el cuaderno. ¿Oyó? ¿Listo, Samantha? Hoy estamos desde acá. Profe. Dime. ¿Qué? ¿La página 161, lo demás lo hacemos de tarea o solo es una? No, solamente estamos haciendo este punto. ¿Listo? El punto uno. ¿Listo? Oído. Hoy necesito que, por favor, me envíen esto que están copiando en el cuaderno. Todos, todos, todos. La clase pasada, todos no me enviaron. Lo que se hizo la clase pasada, que era solamente esto, el inicio del tema. Entonces, hoy... Profe, yo se lo envié. Por eso, todos no me lo enviaron. Todos no me lo enviaron. Entonces, los que no me enviaron... Oído. Los que no me enviaron... Oído. Escuchamos. Los que no me enviaron la semana pasada, por favor, me envían hoy todo. Lo de la semana pasada, ahí está. Esto, ¿listo? Que yo vea que sí están trabajando. Que sí tienen los que están... Juan Pablo, sí la tiene que hacer, Profe, porque... No tengan el cuaderno. Es el único que tendría la excusa, Juan Pablo. Para que hasta ahora lo haga. De resto, todo ya lo tenía. Entonces, hoy, esto, acá, ¿listo? Y me envían al WhatsApp, por favor, lo que se está haciendo. Pero todos, todos. Porque después me toca empezar a revisar quiénes faltan, lo que hicimos, qué día. Y hacen falta tanto de tal fecha, de hace ocho días, de hace quince, de hace veinte, de hace un mes. Entonces, es para que vayan al día, ¿o no? Bueno, los múltiplos del nueve. ¿Cuáles son los múltiplos del nueve? Yo tengo una pregunta ahí. Si uno no se los manda hoy, ¿de pronto se los puede bajar notas? Espera, espera. ¿De pronto qué? Cero, nueve. Espera, espera, espera. Que André me está hablando algo. ¿Cómo, Andrés? Yo creo que si uno no se los envía hoy, ¿a uno le pueden bajar notas? O sea, mi pregunta es, ¿cuál sería el inconveniente para enviarlo hoy? Se supone por eso lo están haciendo, lo están haciendo en este momento en el cuaderno de solo tomar la foto y enviármelo, ¿sí? Solamente cuando digamos la mamita o el papito no está en la casa, que no pueden de una vez tomarle la foto, ahí sí sería la única. Pero el resto es, la idea es apenas terminen, toman la fotito o yo les envío el que les faltó y termina. Entonces, en el transcurso del día me lo envían. ¿Bueno? Bueno, ahora sí. Los múltiplos de nueve. Yo fui los múltiplos de nueve, ese es cero, nueve. Cero. Nueve. Nueve. ¿Qué más? Dieciocho. ¿Qué más? Veintisiete. Treinta y seis. Cuarenta y cinco. Cincuenta y cuatro. Sesenta y tres. Flores, 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 flores. ¿Qué más sigue después de veintisiete? Flores, flores. Sí, yo te los puedo decir. Mira, treinta y seis. Cuarenta y cinco, cincuenta y cuatro, cincuenta y cinco, tres, cuatro, sesenta y tres, sesenta y dos, sesenta y uno y noventa. Noventa y tres, sesenta y tres, sesenta y dos, ochenta y una, a. ¿Cuánto se? Dime. Lo que, lo que, lo que, lo que, lo que está en lo de los múltiplos de tres toca hacerlo, del cinco toca hacerlo lo mismo que lo hicimos con el múltiplo de tres. No, así como lo estamos haciendo. Ese, el ejemplo del tres, era para que ustedes entendieran qué es los mismos resultados de las tablas, ¿sí? Para que ustedes me entiendan cuáles son los múltiplos. Entonces, de ahí entendemos de que así como está la forma de la tabla, al multiplicar obtengo los múltiplos. No, ¿no puede desagrandar un poquito la pantalla por fin? Sí, claro. Chicos, oído, ¿qué sigue entonces acá los múltiplos del nueve? ¿Qué seguirías del noventa? Noventa y nueve. Ah, muy bien. Y sigue infinito, ¿listo? Muy bien, chicos. Y ahora los múltiplos del 11. Por fin, no podía separar los múltiplos del 9, es que le quedó muy pegado al 5. ¿Por qué no deberías hacer la del 11? Profe, yo creo que la del 11 nadie se la sabe. No te la sabe. Déjenlas separar, profes, porque hay las donde tiene múltiplos, las de muy pegadas y casi no se entiende. Se ven como casi un poquito pegadas. Listo, ¿sí? Profes, yo digo los rojos, que no bajaste más, así como te quedan las 4. Haz espacio, interlineado, ¿sí? Es de un alfa. Samantha, ¿cómo vas aquí con la tabla del 3? Voy 3 por 3, 3 por 3. Listo. Los primeros dos de los múltiplos del 11 son 0,11. Ajá, listo, ahí los separé más ahorita ya. Entonces, los múltiplos del 11, empezamos con 0. 0. El mismo número, en este caso 11. 11. ¿Cuánto 11 por 2? 22. 22. 22. 22. Muy bien. 11 por 3. 33. Ya sé, ya sé, o sea, los múltiplos del 11 son números que vayan en pares, como así 44, 55 sería, ¿no? 55 sería, ¿no, profe? Sí, 55. Es muy fácil. Bueno, y aquí esto continúa también infinito, ¿cierto? No termina. Chicos, oído, oído, Andrés. ¿Señor? Profe, nos pasamos, ya son las 2.53. Listo. 2.51. Oído, mis chicos, oído, oído, oído. Para que tengan claro, yo ahorita les voy a tomar la foto y les envío a WhatsApp, ¿listo? Bueno, profesor. Voy a usar todo para que terminen y no se les olvide enviarme nada a mi WhatsApp hoy. Y, chicos, recuerden, los múltiplos de un número son los resultados, los resultados que dan de multiplicar un número, ¿sí? ¿Listo? ¿Bren? Sí. ¿Listo, mis amores? Entonces, así quedamos, ya les doy el número. Nos vemos mañana. Bueno, profe, profe, pero no le envíes la foto a mi mamá porque yo ya completé todo. Bueno, bueno, igual yo lo envío a todos, mi amor. Bueno, chao a todos. Chao, chao, chao.